qué tal amigos bienvenidos al blog de Radio Variedades vamos ahora con un vídeo totalmente diferente a mostrarles acá estamos saben dónde en el centro comercial San Mateo frente al bienvenido a Santelena el precio de oferta de estas cámaras de seguridad vea usted va a tener la oportunidad de contar con seguridad para su casa oficina o negocio lo interesante porque así nos funciona a nosotros de hecho de estas son las que nosotros tenemos y yo ando viendo todo desde mi teléfono o sea desde el celular hay una aplicación y todo eso es gratis no voy a creer que se paga pero qué barbaridad una de 28 dólares y hoy les traemos un vídeo totalmente diferente veamos qué es lo nuevo que está llegando a nuestro país el salvador en cuanto a productos tecnológicos y para poder conocer qué es lo novedoso vamos a presentarles desde aquí desde accesorios bota acá en la plaza San Mateo frente el arco bienvenido a Santelena todos los productos nuevos intro y regresamos bienvenidos bienvenidos al blog de Radio Variedades hoy que creen vamos a hacer un vídeo tecnológico que es lo nuevo que encuentras en accesorios jk accesorios jk nos está informando que tiene estas ofertas vea por 35 dólares se puede llevar una de estas increíbles cámaras de seguridad y además tenemos otros precios estos precios se mantienen acá en accesorios jk en centro comercial San Mateo frente al arco de bienvenidos en Santelena ok claro que sí lo que se vende aquí se prueba saludos hasta donde no sé donde sea que nos estén viendo todo esto que está aquí ya es un feliz navidad para todos oiga Santa vea dónde me lo vine a encontrar aquí estoy en accesorios jk ofreciendo todos los productos vean estas lucecitas que están con el 10% de descuento y mire Santa qué bonito esto como para ya me imagino estar bailando 2431 con el parrandón de Radio Variedades 241 y poniendo estas lucecitas hasta la señora Klaus va a bailar más soñadamente este año eso esperamos Santa bueno vea aquí hay de todo estos son unos focos que están muy de moda y vean qué bonito bueno están caros y además les dan hasta un 20% de descuento muchas gracias Santa muchas gracias y ustedes amigos también pueden visitar accesorios jk estamos aquí exactamente frente a baterías de centroamérica ¿cuál es el de 35 dólares? vean amigos árboles grandotes los estoy enfocando desde lejos para que se den cuenta que son enormes y están a precios bajitos claro que sí vean este vale 3 dólares voy a poner los lentes porque ah no 33 dólares pero es que vean tiene el 15 ah menos el 15% de descuento me dice la producción ojo santa 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 vea desde acá vea que llega casi al techo y usted lo ve 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 increíble este te cuesta 35 piedrólares ojojojo menos el 15% de descuento métele la pluma santa idea este árbol vamos a ver si logro que se vea pero me vamos a tratar de hacerle una toma porque aquí lo estoy viendo verdecito vean 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 qué bonito es que como que si fuera pino natural el objetivo de estar acá en accesorios hasta acá es para que ustedes vean todo lo novedoso que encuentran en santa helena no se vayan tan lejos una de las cosas que me ha dejado poderosamente la atención que me están mostrando por aquí son estas lámparas que funcionan con energía solar vean qué bonito miren son como reflectores usted puede dejarlas que funcionen toda la noche con sensor de movimiento esto es digamos se apaga pero al no más sentir que algo se mueve la lámpara se enciende y lo mejor es que no gasta nada de energía porque son recargables con energía solar con el 10% de descuento estas lámparas solares y vean hasta 800 watts de potencia les cuento que cuando comenzaron aquí en accesorios hasta acá ellos tenían un solo local pero la necesidad de poder ofrecerle a ustedes más productos hizo que se alquilaran acá en la plaza sabateo otro local por lo tanto aquí son dos locales amplios como ven toda la cantidad de productos y si lo que usted anda buscando no lo ve pregunte hay de todo hay de todo es que de verdad que hay que apoyar a los comerciantes locales de marvin si y puede seguir muy lejos antes de entrar a santa elena en el arco en el famoso arco que la gente le ha puesto arco de bienvenido a santa elena como comprenderán pues nosotros necesitamos tener unos teclados buenísimos este vamos a llevar teclado con mouse porque pues si que se trabaja bastante y todo esto tiene un 10% de descuento buena atención a la que le dieron a esta clienta y ahí se va con su producto desde accesorios jk nos despedimos no se de que te ríes pero ya falta muy poco joven y comprar el accesorio jk es una gran cosa ¡ Muhuhuhui! a lo largo de todo el baibara tenemos la ciclovía ya está la ciclovía para aquellos que les gusta andar con este deporte de la baica y aunque no anden en su deporte hay personas que ocupan para ir a trabajar la baica Así que aquí está la ciclovía en el Bypass de un Zulutra. Lo que está pasando es que todos los terrenos a la orilla del Bypass prácticamente ya se están, digamos, aumentando su posvalía. Los están vendiendo y vaya, ¿a qué precios? Ahora pues ya un terreno aquí cuesta mucha plata. Lo que está sucediendo actualmente es que a lo largo y ancho de todo, bueno, a la orilla del Bypass, se están construyendo centros comerciales. Les aseguro que también habrá restaurantes, lugares donde llevar a los niños como centros turísticos. Centro de entretenimiento va a haber por todos lados aquí, a ambos lados. Adivina adivinador en dónde nos encontramos, dónde estamos, en qué lugar estamos. Tendría que ponerles más imágenes para que se ubiquen. Seguimos buscando aquí más imágenes para que se ubiquen dónde estamos. Creo que no dan, o sí. La crisis de la papa. ¿Cuánto está costando la papa hoy, amiga? A menos 50. A menos 50, lo que normalmente nos costaba. Un dólar. Un dólar. Papitas fricas. Con tres dólares puede almorzar. ¿Crees? De verdad. Al momento que estamos grabando este video, resulta que las papas están caras. ¿Cómo están comprando el quintal? ¿A cuántos dólares? 80 y hasta 90 dólares me estaban diciendo. El quintal de papas, me están comentando que lo están comprando, lo han llegado a comprar hasta 100 dólares. Prácticamente ya nos haría negocio lo de las papas. Fíjense que le estamos diciendo a la gente que estamos en un lugar bonito. ¿Les puede decir usted dónde estamos? En Santa Rafael Oriente. Son Rafael Oriente porque están de fiesta. Aquí se adelantan bastante las fiestas. Por también. Bastante, bastante se adelantan ya que son fiestas en el mes de noviembre que van. Pero vean, este es el campo de la feria. ¡Oh, si están buenos aquí los juegos mecánicos! ¡El pirata! Y esa es la caseta donde se cobran los tickets para el pirata y también para los demás juegos mecánicos. Es que en este momento la gente, pues es mediodía, no ha venido la gente y algunas se quieren subir aquí. Pero depende ahí va. ¿Ya desde qué horas empieza a venir la gente, viejito? Que empiezan a venir los estudiantes. Busquen uno más para subirla. ¡Ah, qué bueno! Están, miren, quieren subirse. Una más para subirla, porque a los cuatro sí se pueden subir. ¿Y a dónde quieren subir vos? A la Chicago. ¡Oh! Ya por cuatro clientes pueden activar la Chicago. Están invitados entonces porque todos estos días, hasta tipo 3, 4, no sé, en el mes de noviembre esta feria se mantiene. Esto es el Parque Central de San Rafael Oriente. Y nuevamente regresamos al Bypass. Nosotros estamos enamorados del Bypass. Ahí está el Parque Central de San Rafael Oriente. Ahí está el Parque Central de San Rafael Oriente. Y estamos en la piscina, vean. Qué bonito, aquí vienes, puedes descansar a la orilla de la piscina. ¡Qué acosquedor! ¿Te encuentras al Firulay? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No ven el Firulay? No, este es de clase. Este es extranjero. ¿Cómo se llama el Chuchito? Luna. Ah, es perrita, es ella. Luna, luna, dame pon, para el Chuchito Capitán. ¡Ay, luna! ¡Qué hermosa! Hola. Ezequiel Rancho La Piscina, ¿qué ofrecen en este lugar? Ofrecemos como bebidas alcohólicas y soda y comida. ¿Te refieres a cervecitas y también a tragos? Unos chop bien sabrosones. Bien sabrosones. De luisitos comunican, de, bueno, y unos whisky y un tonazo de bebidas. Y tequilas. ¡Ah, tequila también! Sí. ¡Wow! ¿Y de qué horas están atendiendo? De 10 de la mañana a las 11 de la noche, lo más tarde. Correcto. Pero bueno, y aquí puede disfrutar la gente en todo este ambiente, ¿verdad? Sí. Hay hamacas. Hay hamacas, hay piscinas. Y lo atendemos como rey, como ustedes se merecen. Esto es lo que estoy viendo, vean qué hermoso, una palmera, qué belleza. Oh, sí que la producción me acaba de dar, porque acabo de, ¿cuánto tiempo? Como unas dos, tres horas he pasado durmiendo. Qué bonito está la piscina, restaurante. Aquí te ofrecen comida, la carta y también bebidas. Dos de estas necesitamos nosotros para hacer la escena de... Ya se te ve el avión. Qué rico. Solo dan ganas de estar acá en este momento con este calor. Excelente. Bueno, aquí está la piscina. Rancho con piscina. Encuentras carnes de cerdo y res al estilo de San Vicente, donde va toda la gente. Hay pupusitas. De verdad que está todo bien exquisito. Pueden venir de 10 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. Y toda esta parte que ven acá están los tragos, vean. Además las cervezas, todo está bien ubicado para que usted venga a disfrutar. Excelente, le hemos pasado muy bien aquí en la piscina.